Queremos bailar, queremos arrebatar así con las manos, el hit, el éxito, la piñata, el quiz. No te puedo encontrar, ya me estoy desesperando, sos salvaje de verdad, el alcohol me está mareando y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino. Y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino, llega el fin de semana, sos mi vicio, mi pecado, aunque huyas como gata, yo te busco en todos lados. Y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino, y la fiesta, la noche, la noche, la piñata, se ha roto y termino. ¡Sí! Y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino, y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino. La fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino, y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino. Y la fiesta, la noche, la piñata, se ha roto y termino. Y la fiesta, la piñata, se ha roto y termino, y la fiesta, la piñata, se ha roto y termino.